Soy Luis Gianazzi, actualmente director de la carrera de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en el Colegio Universitario de IESH, y en esta oportunidad quería presentarles un trabajo brillante desarrollado por nuestros alumnos. Brillante no solo por la idea en sí, sino por el enorme potencial que una herramienta de este tipo brinda a un mundo cada vez más virtual como en el que vivimos hoy. Vamos con ellos. Hola, soy David Fin Guerrero. Mi nombre es Maximiliano Stumpf. Soy Nicolás Servente. Mi nombre es Jonathan Federico y soy alumno de la carrera de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Para una de las materias teníamos que hacer un proyecto innovador y si nos ocurrió probarse usando Machine Learning podíamos identificar a una persona por cómo escribía en un teclado de computadora. Vieron que muchas veces cuando se nos pide ingresar una contraseña, por ejemplo en un sitio web, nos piden algún otro dato, como el nombre de nuestra mascota o que ingresemos un código que nos envían al celular. Ese dato se denomina autenticación de segundo factor y sirve para asegurarnos de que quien escribe la contraseña es la persona que dice ser. Claro, porque alguien malicioso puede averiguar nuestra contraseña, pero difícilmente puede acertar ese segundo factor. Nosotros queremos probar una forma de autenticación de segundo factor que fuera difícil de falsear. Por ejemplo, utilizando algún dato biométrico, como por ejemplo la imagen de la cara de la persona o la huella de actividad. Pero no todas las computadoras tienen una cámara digital o un lector de huella digital. Por eso creemos que la forma que escribimos puede ser tomada como una huella digital. Entonces armamos el experimento. Elegimos una frase muy larga que contenga números, letras y símbolos y le pedimos a mucha gente que ingrese esa frase en nuestra base de datos. Por ejemplo, capturamos el momento en el que presionaban cada tecla y el momento en el que la soltaban. Luego le pedimos que lo hicieran varias veces para que el sistema de Machine Learning pudiera aprender a detectar cómo escribe cada persona. Probamos con varios algoritmos de aprendizaje automático hasta que encontramos el que mejor pudo aprender por sí solo cómo teclea cada persona. Y pudimos comprobar que nuestro sistema era capaz de identificar a la persona que escribía la frase más del 99% de las veces. Entonces verificamos experimentalmente que es posible verificar si la persona que escribe la contraseña es quien dice ser. Y ahora estamos investigando cuál es la menor cantidad de datos que necesitamos para poder identificar correctamente a la persona.